Bueno, muchísimas gracias simplemente para felicitar a todos los que trabajaron y le pusieron onda para obtener este resultado. La verdad que en términos generales nosotros tenemos que enorgullecer de la política de género que existe en las Fuerzas Armadas Argentinas con el solo hecho de pensar que en algunas Fuerzas Armadas las mujeres tienen que optar, digamos, entre ser madre o quedarte dentro de la fuerza muestra la diferencia de concepción que tenemos hacia el interior de las Fuerzas Armadas de nuestra política de género en el marco de la defensa de nuestro país. Celebro la verdad que todas las inversiones que defensa el Estado Mayor Conjunto, el Ejército, tomamos la decisión y llevamos adelante para mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones en donde desarrollamos nuestro trabajo en este edificio y en otros edificios. En este marco hemos hecho enormes inversiones en el jardín que depende del Ministerio de Defensa, que muchos de ustedes lo conocen ya, y estas inversiones que estamos haciendo tienen que ver fundamentalmente con esto, digamos, con ir generando un ámbito de trabajo de trabajo amigable, agradable, para que los trabajadores puedan desarrollar su tarea ya sea con uniforme o su uniforme, de la mejor manera posible y de la manera más amigable posible, digamos, lo que sientan que es un ámbito de trabajo amigable, esto es lo que buscamos, así que lo que acabamos de inaugurar va en este sentido. Muchísimas gracias. Gracias.